¡Buenos días! Les cuento que hoy nos encontramos en Universal Studios, aquí en Orlando, Florida. Y ustedes me van a acompañar a este parque y si nos da tiempo, en la tarde vamos a Isla Aventuras. Véngase conmigo y con Miquele. ¡Buenos días! Estas entradas son carísimas. Cuando llegamos al counter nos tocó comprar una sola entrada porque ya la otra estaba. Ya entramos, nos agarramos el mapa, vamos a empezar a caminar por aquí a ver en dónde nos metemos. Queremos hacer algunas montañas rusas, queremos hacer la atracción de Harry Potter y vamos a ver qué más. ¡Ahí está la momia! ¡Vamos a hacer la momia! Acabamos de salir de la momia, nos hicieron meter todas nuestras cosas en un locker, así que no pude grabar nada. Pero estuvo súper, súper genial. No había tanta cola. Lo que sí es que fue súper cortito, o sea, duró poco, pero bueno. Ahorita estamos caminando a ver en qué más nos montamos. Estamos en Harry Potterlandia. Todo esto es de Harry Potter, miren. Bueno, estamos aquí en Londres. Ahí está la estación de King's Cross y por aquí está el famoso, ese autobús, el night bus. ¡Súper cool! Estamos aquí en la fila para montarnos en el Hogwarts Express. Afuera había como unas advertencias de que se sufre de mareos y un pocotón de cosas, no montarse. O sea, qué tan horrible puede ser un tren. Pero bueno, aquí vamos. Los que leyeron los libros de Harry Potter y bueno, también los que vieron las películas, saben que ellos siempre se tomaban una bebida que se llama Butter Beer, que creo que en español es que sí, cerveza de mantequilla. Y obviamente aquí en el parque la venden, así que obvio que la vamos a probar. ¡Oh, wow! Esto es como... Es como la mezcla de un refresco y un frappuccino en el mismo vaso. Está rico, me gusta. Resulta que Universal Studios y Isla Aventura están pegados. Y nos metimos en la atracción de Harry Potter en Universal y de repente salimos de la atracción y estábamos en otro parque. ¡Qué loco! Pero bueno, finísimo porque queríamos venir para acá. Vi este sitio y le dije a Miquela que nos teníamos que parar a comer este helado porque me acuerdo cuando era chiquita, la primera vez que vine, probé este helado y nunca se me olvidó porque es muy divertido, vienen todos como a peloticas. Es muy raro, miren la textura. Y se te derrite la boca. ¡Buenísimo! Vimos por ahí una gente con unas patas de pavo comiéndoselas así ya, de lo más sabroso. Y nos quedamos como que ¿dónde está eso? Lo necesitamos ya. Y aquí lo encontramos, estamos haciendo la fila, así que vamos a probarlo. ¡Oh, guau! Es demasiado rico. Estamos saliendo en este momento de Universal y de Adventure Island. Pasamos 7 horas allá adentro y bueno, fue increíble. Si ustedes ya han venido a estos parques, cuéntame cuáles fueron sus atracciones favoritas. A mí personalmente me encantó la de Spider-Man. Fue demasiado divertida. Hola, esta mañana nos encontramos en la ciudad de Winter Park, Florida. Y aquí viví un año de mi vida justo después del bachillerato. Quise pasar porque hace más de 10 años que no vengo por estas calles y tengo muchas ganas de visitar mi universidad. En donde estudié show production, que es como que ingeniería de sonido, luces, todo lo que es conciertos. Bueno, yo estudié eso. Aquí es una ciudad pequeña cerca de Orlando. Así que voy a ir a visitar mi universidad. Voy a ir a visitar las calles por donde andaba, por donde vivía. Nos va a acompañar una amiga mía que justamente vive aquí, que se llama Noelia y es una amiga que conocí en Venezuela. Y nos conocimos después, o sea, nos conocimos en Venezuela y por casualidad ella ahora está acá. Les presento a mi panita, Noelia. Bueno, está conmigo aquí en Winter Park. Me trajo para acá, para Fuso, que es donde yo estudié. Y guau, qué loco es volver a los sitios después de tanto tiempo. Además que este sitio ha crecido un montón. Casi que no lo reconozco, pues me acuerdo de muchas cosas, pero esto acá no existía. Ese edificio allá tampoco. Y justamente ahí es donde estudian lo que yo estudié. O sea, yo debería venir a estudiar acá ahorita. Que es que es mil veces más arrecho. Estamos paseando por lo que sería el Backlot aquí en la universidad. Y es donde estudian los chicos de film, los que estudian cine. Hacen aquí sus pruebas. Qué cool, ¿no? ¿Se imaginan estudiar aquí cine con todo esto para girar? Miren qué fino. Entonces, dependiendo qué estés grabando, si estás haciendo una película de terror, o una película en Nueva York, o una película en una bomba de gasolina, entonces vienes para acá y lo filmas. Esta bomba es de mentira. O sea, esta no es una bomba de gasolina real. Está aquí simplemente para filmar, pues. Algo particular que tiene esta universidad es que hacen todo como en proceso acelerado. O sea, es como un intensivo. O por lo menos cuando yo estudiaba aquí era así. Entonces te meten como que lo que serían dos o tres años de universidad en un año. Y tienes horarios loquísimos. O sea, yo a veces estaba aquí en la universidad a las 3 de la mañana en clase. Y es 24 horas al día. Esto nunca cierra. Es muy loco. Muy intenso, pero te gradúas mucho más rápido. Está haciendo full frío. Pero bueno, para cerrar la noche nos venimos a comer una pizza. Así que bueno, me despido antes de que se confíe la pizza y les mando un besito. No olviden suscribirse, darle like a este video y dejarme todos sus comentarios. Bye. Bye.